En estos días ya estamos trabajando en lo que es fundiciones de losas de concreto. Entonces el día a día es terminar lo que es la parte de tracería, el afinamiento y fundición de losas. Este proyecto en sí lleva un componente de aguayuvias, porque ese lugar es, digamos, estamos pegados al cerro, a la montaña, y en los días de lluvia todo ese material va al Boulevard del Sur. Entonces la idea es también eliminar ese problema. Entonces el proyecto es doble, lleva pavimentación para mejorar la vialidad y lo que es el drenaje de aguayuvias. La finalidad es doble en este caso. Siempre hablamos de las soluciones viales, pero en este caso estamos hablando también de drenaje pluvial, que es importante para la ciudad y que en este momento afecta al Boulevard del Sur frente a la terminal. Entonces esas cuestiones van a quedar eliminadas una vez que finalicemos el proyecto. Bueno, ahorita llegamos al 35%, pero el avance va a ir bastante acelerado porque ya salimos de la parte incómoda, que es la terracería y la instalación de la tubería de aguayuvias, que es la que es más lenta el proceso. Entonces ahorita el día a día va a ir avanzando y allá a principios de noviembre esperamos ya que esté en funcionamiento. Mire, ahí hay varios lugares. Mire, ahí está el cementerio de la puerta, está, digamos, la subestación de la N, está una escuela, un kinder y está el ministerio público. Hay un centro de salud también, o sea que hay varias cuestiones sociales ahí instaladas y por mí es un sector muy importante. Gracias.